Camino sin vida, recorro, llevando socorro, queriendo ayudar Pensa que de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir En casa pueden cantarla conmigo también, profundicemos con este hermoso tema Prestemos atención a la letra, dice así Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón Lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón Lo que dice Jesús Yo sé que no tengo la edad, ni la madurez De quien ya vivió Más sé que es mi propiedad, buscar la verdad, y cantar con mi voz El mundo va herido y cansado, de un negro pasado, de guerra sin fin Hoy teme la bomba que hizo, la fe que deshizo, y espera por mí Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón Lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón Lo que dice Jesús Este pedacito evita y va para un gran misionero Que valientemente pone el dial de Radio Natividad Para Johnny, en su transporte que viaja de San Cristóbal a San Antonio Dios te bendiga Yo quiero dejar mi recado No tengo pasado, pero tengo amor El mismo de un crucificado Que quiso dejarnos un mundo mejor Yo digo a los indiferentes Que soy de la gente que cree en la cruz Y creo en la fuerza del hombre Que sigue el camino de Cristo Jesús Al pecho llevo una cruz Y en mi corazón Lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz Y en mi corazón Lo que dice Jesús Oración a Jesús de la Divina Misericordia Jesús Misericordioso Tu bondad es infinita Y los tesoros de tu gracia Son inagotables Me abandono a tu misericordia Que supera todas tus obras Me consagro enteramente a ti Para vivir bajo los rayos de tu amor Que brotaron de tu corazón Traspasado en la cruz Quiero dar a conocer Tu amor misericordioso Por medio de las obras de misericordia Corporales y espirituales Mas tú me protegerás Pues todo lo temo de mi debilidad Y todo lo espero de tu piedad Que la humanidad comprenda Tu infinita misericordia A fin De que en ella Poniendo su confianza Pueda alabarte Por toda la eternidad Amén 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 Amén